José Rodríguez y Yonay Rodríguez vencen en la undécima clásica de Mogán. Finalmente, y tras dos intentos fallidos, a comienzos de este año, la primera por el corte de algunas carreteras del itinerario debido a incidencias meteorológicas y posteriormente por las medidas de prevención frente a la COVID-19, este sábado, 27 de marzo, se celebraba la undécima clásica de Mogán, prueba organizada por la escudería Fan Motor y que volvió a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán y del Grupo Cordial. La avenida de los Marrero, en Playa de Mogán, se convirtió nuevamente en el punto inurálgico del evento, acogiendo la salida y llegada de los vehículos, que en esta edición 2021 contó con 23 equipos. Como viene siendo habitual, la prueba contó con dos sesiones. La primera de ellas arrancaba a las 12 de la mañana para completar seis tramos de regularidad. En la tarde, los participantes tuvieron que completar otros siete tramos, para finalizar con la entrega de trofeos. José Rodríguez y Yonay Rodríguez se proclamaban ganadores de la undécima edición de esta clásica de Mogán, con su vehículo Renault 12 Gordini, seguidos en el podio de Carmelo Mendoza y Pablo Llarena con Opel Cadel GSI y Víctor Lorenzo y Pablo Pérez con el Toyota Starlet. Con esta prueba, un año más, la escudería Fan Motor ha vuelto a poner en marcha la temporada en la Copa Clásica Gran Canaria y de la clásica Islas Canarias. Un poquito agridulce con respecto al ambiente que vivíamos en esta avenida de los marreros en Playa Mogán otros años, en otras ediciones, donde pues este espectáculo del motor era disfrutado por muchos turistas que se hospedaban aquí en la zona, pero bueno, al menos el celebrar esta nueva edición supone los primeros pasos a través del movimiento deportivo en nuestro municipio, después de haber celebrado ya dos pruebas, concretamente pues el Open Mountain Bike y el pasado fin de semana la Free Motion desafío de la Titánica, hemos continuado con este rally clásico y para dar paso a posteriores eventos que vamos a disfrutar en los próximos meses. 23 vehículos, joyas del motor, que para los amantes de esta disciplina pues es todo un espectáculo.